Shalom, la fecha es sábado, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, sábado mayo 7, 2016, son las 8.31 de la mañana. Rápidamente nos vamos a dirigir a, bueno, creo que sería mejor mencionar que esta presentación va a ser, si es que digamos nosotros que Dios es un ser perfecto, entonces no hay razón porque no podremos en perfección expresar una sola idea, una sola palabra, es decir, hemos comentado, por ejemplo, hemos hecho el comentario en tiempos anteriores de que no hay 10 mandamientos, es una palabra. Ahora, claro, se pueden dividir en 10 instrucciones fundamentales sobre las cuales nosotros construimos y como no somos capaces de cumplirlas o ejecutarlas al máximo extenso o a la perfección, así como lo es posible solo con ya, entonces ha enviado a su Hijo que sea la expiación y la reconciliación para nosotros ser otra vez uno en el Espíritu, en la primera fuerza de la Trinidad, recibiendo al Padre a través de quien en el Hijo somos en el uno. Entonces, una palabra, no hay razón porque no podamos expresar múltiples aspectos de las Escrituras Sagradas en una perfecta expresión. Lo que intentamos decir es que esta presentación va a ser una celebración, va a ser memoria, va a ser un recordatorio de los tiempos en los que nos encontramos. O sea, si reconocemos la fecha, 7 de mayo de 2016, el año realmente no importa, pero la fecha, mayo 7, acabamos de vivir por experiencia la Pascua y mayo 5, es la independencia de Etiopía. Y ahora regresamos a nuestros estudios de Shabbat y la porción que se requiere para este Sábado, este Shabbat, es la porción titulada Ahare Mot en el hebreo. En el etiope sería Kemotu Behala, después que murieron. Después que murieron, inicia en el libro de Levítico, capítulo 16, y es una expresión o es la instrucción de cómo se debe llevar a cabo la práctica en el día de la reconciliación. El día de la reconciliación en el hebreo se reconoce como Yom Kippor. Yom Kippor es una celebración que se lleva a cabo el séptimo mes, el día 10 de ese mes, en donde toda alma debe afligirse y el pontífice entra al lugar más sagrado y hace expiación por su pecado y por el nuestro y del tabernáculo y limpia el tabernáculo, limpia el pueblo y se limpia el mismo. Y es una representación simbólica de lo que hoy reconocemos la primera fuerza de la Trinidad, en donde el Hijo, habiéndose entregado en la Pascua, entonces abre camino para limpiar el tabernáculo. Y Él siendo el intermedio a través del cual ofrecemos un fuego o un celo o un Espíritu Santo, entonces podemos entrar al Padre y habitar en el Padre. Y por eso es que algunos de nosotros podemos testificar al hecho que el Padre es un ser real, porque no somos apartados de Él, somos uno en la primera fuerza de la Trinidad. Después que murieron, después que murieron, se refiere a la muerte de Abiu y Nadab, hijos de Arrón, por razón que ofrecieron fuego extraño delante del Señor, fueron consumidos con el fuego. Muchas cosas que se pueden aprender de esto principalmente, no te debes de adelantar. Antes de que la orden sea entregada, uno se mantiene en paciencia, no te puedes adelantar y no te puedes quedar atrás. Y en esto se glorifica al Señor, porque hagan de cuenta que, por decirlo de una forma más moderna, hagan de cuenta que Jehová, nuestro Dios, le dice a Arrón y a Moisés, y ni crean que, o sea, ni piensen hacer ningún tipo de, ¿cómo se podría decir? Es decir, no entreguen ningún tipo de lástima por esto, o sea, ni se les ocurra hacer gran cosa de esto, porque en esto, como Jehová, nuestro Dios, ha dicho, Él es glorificado, porque no es un juego. Entonces, ¿qué sucedió para que llegara a cabo este evento? La desobediencia. Ofrecer un fuego antes de recibir una instrucción de cómo lograrlo. Después aprendemos que es el fuego que está sobre el altar, que está prendido perpetuamente. Es ese altar de donde se recibe el fuego y se pone en el, en, en, no sé cómo decir el material ese, pero, por ejemplo, tal vez si han visto videos de la iglesia ortodox, moderna, antes la iglesia teobaja de Etiope, cuando tienen los incencios y tienen unas cadenas de las cuales sale el humo, pues el fuego del altar debía de encender ese incencio. Y ese altar es Cristo Jesús presentado a nosotros, quien Él asciende en los humos espirituales al Padre, a través solamente de ese fuego nosotros podemos ofrecer, porque cualquier otra cosa es impuro y no es a la perfección. Otra cosa sería solamente una práctica, un hábito, una tradición, una costumbre completamente sensual, la cual trabaja los, los sentidos físicos, pero no trabaja lo espiritual. Y pues, ¿qué podemos decir? Hay una confusión entre, entre uno y el otro, y no es para nosotros juzgar qué posición guarde el individuo, porque estamos nosotros aquí principalmente para rescatar, o ser rescatados de nuestro propio error. Nosotros no somos de ser expuestos al mundo porque el mundo no lo entiende. El Hijo fue entregado al mundo, el mundo no lo reconoció. De tal manera el Padre es entregado al mundo, y el mundo no lo ha reconocido. Igualmente a nosotros no nos reconocerá. Sin embargo, nuestro rol y responsabilidad es más grande y superior a cualquier otro individuo sobre la Tierra. ¿Por cuál razón no debemos desperdiciar nuestro tiempo intentando convencer? Claro, es necesario testificar. Y a través de nuestras obras, inevitablemente, nuestra esfera de influencia será afectada. Así como lo desea el más alto. Pero fuera de esto, la concentración es en nuestra unidad y en nuestra purificación. Y cuando se trata de la cosa espiritual, bueno, lo que queríamos decir con todo eso es de que hay muchos que pretenden haber entrado a un tipo de espiritualidad o espiritualismo. Pero pues la única cosa que es perdurable o es eterna es su palabra. Y si no encontramos al Padre presente hoy en día, estamos perdidos en su palabra. Porque entonces habríamos que testificar al hecho que su palabra no es completa. Si es que, como vemos la reflexión del mundo, el mundo continúa, ya sean judíos, sean cristianos, sean lo que sean. Siguen esperando. Los judíos todavía esperando la primera vinida de un tipo mesías. La cual pasó hace mucho tiempo y los cristianos atorados en un falso espíritu de una mala interpretación del verdadero mesías que vino en el nombre de Jesús Cristo. Y empezando esta tradición de cristianidad, la cual pues no es comparable con algo verdadero. Incluso Etiopía, habiendo guardado una cristianidad judea más allegada a los orígenes. Imaginas, igual ha pasado. Entonces siempre hay un sacrificio. Una gente entra y otra gente se tiene que salir. En el hecho que estos dos hijos de Aarón murieron, podemos aprender que Dios no respeta a personas y le importa poco quién seas. Así nosotros debemos de cargar un celo. Y seas familia, seas... Esas son palabras las cuales no significan nada. Lo que significa es la eternidad en donde permanecemos. Y si somos para siempre, es lo que debe ser. Siempre. Sin importar qué experiencia o qué tabernáculo habitemos en cualquier tiempo durante la profecía que es eterna. En otras palabras, quién es nuestro hermano, hermana y madres es aquellos quienes cumplen la voluntad del Padre. ¿Cómo la puedes cumplir si no has recibido al Padre? Claro, no lo puedes recibir porque no has estado en el Hijo. Llames a su nombre, recibas salvación y vienes del mundo. Pero no recibes el Espíritu verdadero a través del cual somos en el Padre. Y podemos decir, he aquí bendito el que viene en el nombre del Señor. Nuestro Señor negro y salvación, Jesús Cristo. ¿Quién viene en ese nombre? ¿Quién derrota al enemigo en la fe aplicada, siguiendo el paso de una vida sacrificial que ha establecido el buen ejemplo y carácter personaje de Jesús Cristo? Esta vida saludable. Por esta razón, esto es lo que me hace seguir a Jesús Cristo. Dice su majestad imperial, Haile Selassie. Haile Selassie primero derrotando a Goliath, derrotando al gigante, derrotando una guerra imposible de vencer a través de los esfuerzos de la mano, la obra del hombre o la fuerza del hombre. Pero en el Señor todo es posible, siguiendo a nuestro Señor negro y salvación, Jesús Cristo. Vemos que victoriosamente, cinco años después de la misma fecha, entra León conquistador, habiendo conquistado las dificultades que el siglo 2000 había lanzado sobre él. Pero en el Señor negro y salvación nuestra, Jesús Cristo, toda alma es redimida, remirida. Ahora, alma. La vida se interpreta como alma. El color de la piel sí tiene que ver, pero eso es un nivel básico y principiante. Porque incluso el hecho que nuestro Señor se manifestó en carne como, es decir, un parecer, un etíope, carne negra, no tiene nada que ver con quienes le pertenecen a él. Porque el cambio, la expiación y la reconciliación se han manifestado. Así es de que el alma, el alma es lo que vive, el alma es lo que nuestro pastor logró recuperar en esta acción de reconciliarlos. Nosotros quienes somos de nombre del Padre, entregados a la mano del pastor, quien es el Hijo. Y para que ninguno de los que eran del Padre, pero ahora son del Hijo, incluso son uno con el Padre. Estos quienes son preservados, guardados en el nombre del Padre, que ninguno fuera perdido. Porque entonces el Hijo hubiera hecho falta en su responsabilidad al Padre, dotada al Padre. La cual el Padre le ha entregado por herencia. Entonces estos quienes somos reconciliados somos el alma. Porque el cuerpo desvanece, la semilla es plantada después de nuevo. Digo, la semilla es plantada, como dice el apóstol San Pablo. Debajo de la tierra muere y cuando brota, quién sabe de qué tipo de planta brotará. Tal vez algunos de trigo, tal vez algunos de algún otro tipo de material. Pero la cosa es que el alma, la mente y el espíritu es uno. Y uno somos en el Padre a través del Hijo quien ha proporcionado esta oportunidad. Entonces vemos el sacrificio, la Pascua en la cruz, crucificar la carne y recibir el espíritu. Pero cómo, sino a través de lograr el guardar y preservar su palabra. Somos memoria. Somos memoria constante, la cual no puede ser creada y no puede ser destruida. Somos eso no visto, pero que sostiene todas las cosas. Sin el fiel y verdadero Rastafari. Y debemos recordar que no es cualquier rasta. Incluso unos quienes, el cambio se debe de hacer en el corazón y en la mente. Si no hay cambio y no hay fruta, no hay fruto que demuestre ser del bien. No hay arrepentimiento, no hay cambio. El arrepentimiento significa un metenoia en el griego se diría. Un cambio de actitud, como dice su majestad imperial. El cambio de actitud que es necesario. Una renovación de corazón y de mente alineada perfectamente y no gobernada por ningún otro falso sistema de gobierno. Más el gobierno al cual nos revelamos en el principio, en el no poder interpretar su palabra o su mandamiento perfectamente. Por cual razón se comió del árbol, de la ciencia del bien y el mal. Ahora muchos nos enfocamos en qué sería la fruta, no importa lo que se haga comido. Por mí que se haga comido algo invisible, lo que se logró y por causa hemos sufrido. Es que se extendió el brazo a otra potencia, a otro Dios. Y ese brazo se alejó del buen cuidado al cual pertenecíamos. Es decir, nos allegamos a algo lo cual se nos había dado por instrucción. No recibir de él y nos alejamos de lo bueno que tenemos y teníamos. Pero hoy otra vez de nuevo hemos sido reconciliados a él. Así es de que hay una extensión. Nosotros nos hicimos el mismo daño al extender el brazo y recibir algo malo. Que recibimos la vergüenza de no poder haber interpretado que cuando la palabra decía no comas de esto, no logramos guardar ese pacto y por cual razón traicionamos la confianza y perdimos nuestra posición que había sido elevada arriba de muchos otros. Ahora, olvidé exactamente por qué, bueno, o el extender, porque el extender, si extendemos, bueno, vamos a pausar con eso porque perdimos el pensamiento con todo eso. La Pascua queremos recordar, queremos recordar el día de la independencia. Pero no es el día de la independencia para un imperio el cual ya no existe, pero todavía permanece. ¿Cómo puede ser esto? Porque el gobierno de los cielos es entregado no a otra gente, pero a su gente. Y el color no importa porque son las almas, las almas resucitadas, las cuales cargan a este gobierno que no puede ser entregado a la carne, sino automáticamente es hecho corrupto. Por cual razón no es etiopia físicamente este reino. El reino es exaltar dentro del alma la alianza al pacto original que es su palabra y sostenerlo arriba de todas cosas. Cualquier otra forma de gobierno, esas cosas del mundo. Ahora no es decir que no vamos a participar en eso porque pues no somos como oración de Jesús Cristo al Padre Jaili Selassio I. No pido que los saques del mundo porque estos están en el mundo, pero que los guardes la tentación. El gobierno corrupto es para el ser corrupto. El resto del mundo va a ser gobernado por sus gobiernos. Uno debe de ser sacrificado uno mismo y entender que nuestra vida es una de sacrificio para que este mundo continúe en vida. Por cual razón obedecemos a los líderes que han sido elegidos, que al cabo es voluntad del más alto. Y el castigo no es para uno quien es injusticia. Si uno se comporta de la manera en la cual se nos ha enseñado a hacerlo en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, no hay problema entre nosotros y el gobierno. Y si es casualidad que suframos por castigo no merecido, entonces aleluya, rastafari. Porque es bendición y si es martirio, ¿qué podríamos decir más que un honor vivir al contrario de lo que algunos crean que sea morir? Y de hecho, pues, y no es decir que tomemos un punto de vista extremo como algunos otros y defender una causa la cual no es justa. Nosotros somos asegurados una protección al obedecer su instrucción. Mientras participamos en lo que es inevitable. Habitamos áreas las cuales son reinadas por seres corruptos, pero entre ellos mismos ahí se las arreglan. Nosotros somos apartados. Y ahora, ¿cómo puedo comprobar esto? Pues, a través de la fe. Es lo único que, si uno realmente tiene fe y uno debe de tener fe, incluso hasta muerte. Así como Jesús Cristo, sabiendo que no hay daño al cual se pueda causar a un alma que es eterna. Y de hecho, esta vida, entre más uno se allega al Creador, pues, más uno se quisiera apartar de esta vida. Porque, pues, no es más que un sacrificio. Y en cuanto entiendamos eso, vamos a poder vivir de una forma más entregada a Él. Que al caos nos ha demostrado que es capaz de resucitar cuando Él ha prometido resucitar. Y Él nos ha demostrado que es uno y vive para siempre así como lo hemos visto en el Padre. Quien resucitó al Hijo a través de quien en Él estamos y en el Hijo, estando en el Padre, somos uno. No hay por qué tener miedo al obedecer su palabra. De hecho, se nos ha demostrado todo lo contrario, que el miedo debe de ser no da reverencia a su palabra. Otra cosa, lo que nosotros nos imaginemos no tiene nada que ver con su instrucción. Su instrucción es basada en la palabra. La palabra es el sonido que es sano, que trae salud. Y no puede ser apartado y no puede ser distanciado de su instrucción. De hecho, una palabra interesante, purificación. En los estudios de los leprosos, creo que fue el Shabbat número 28, el cual es antes de este Shabbat número 29, titulado Kemotu Bechala, Harimot, después que murieron. Pues el estudio antepasado fue los leprosos. Entonces, purificación tenía mucho que ver con ese estudio. En algunas instancias, en algunos lugares, la palabra para purificación es Tahorah. Tahorah no es Taurah como se describe o se pronuncia en los primeros cinco libros de Moisés, la ley de Moisés, es decir, las instrucciones. Es Tahorah. Entonces, no es una purificación de nada más que la purificación del corazón. Y es la instrucción a través de la cual purificamos el corazón, pero no es en letras muertas, sino en el espíritu. Y el gran sacrificio a través del cual proporcionó la sangre, la cual nos rocea con ese espíritu. De la mortandad, del martirio, del sacrificarse uno por el ultimado bien de la creación, que al cabo es para eso hemos sido enviados. No hemos sido enviados para gozar de algo de lo cual nosotros no tenemos asociación. Nosotros no somos de la carne. Si estamos en la carne, es para nuestra edificación que nosotros nos demuestremos fieles, hagamos las correcciones para que seamos fieles y verdaderos al eterno ser eternamente y de propia voluntad, de propia voluntad habiendo vencido el hecho de que la carne por naturaleza se inclina a las cosas las cuales la carne, a través de las cosas las cuales satisfacen la carne. Y muchas cosas satisfacen la carne, no es decir que no existe esta batalla. La batalla es permanecer en su palabra y ser gobernados, no cayendo en tentación, pero siendo tentados por aquel que nos trae bendición, salud y vida eterna. Entonces no debemos mezclarnos con pretender que vivimos aquí para ser adorados como reyes y reinas y así como algunos se llaman y no hay nada de malo en eso. Pero a veces cuando no estamos instruccionados, no hemos recibido instrucción y no estamos aprendidos y no podemos siquiera comer pan sin levadura, nos inflamos con pura hipocresía, con pura mentira y pura fantasía, la cual es causa de una imaginación perversa, imaginándonos nosotros allá como nosotros queramos hacerlo, es decir, convirtiéndonos a nosotros mismos como dioses y creando a Dios a nuestra imagen, en nuestra semejanza corrupta y llena de pecado. Sin embargo la palabra es perfecta, es una y debemos obedecerla. Ahora, esto no es don el cual uno puede entregar a otro, uno solamente testifica las cosas que son y este es don entregado de arriba. Quien de arriba viene, de arriba es. Habitamos abajo, pero somos uno, no hay separación. Uno no puede lograr nada, al menos que sea entregada, de quien entrega a todas cosas, todas personas lo que desean entregar, entonces que podamos decir, uno nomás debe de hacer lo que debe de hacer y que debemos de hacer, pues lo poco que podamos, nada más, nada menos. Si podemos lograr algo, está en nuestra responsabilidad hacerlo. Ahora los cambios, queremos presentar este yugo ligero rápidamente para evitar presionarnos a pretender que estamos aquí para cambiar el mundo. El mundo está cambiando desde antes que empezar a hablar, porque las palabras las cuales meditaba son más fuertes que las cosas que están en este mundo. Vean que tan fácil es el yugo este. Debes de estar tratando de hacer cosas que, en espíritu y en verdad, no van a tener más grande efecto que el pronunciar y declarar las cosas que son concretas y seguras. Ahora, algunos tal vez piensen que no tiene sentido esto, pero yo diría que sería una manera más saludable y sería la forma adecuada de cómo empezar y avanzar en nuestro progreso. Las cosas pequeñas inician lo que con tiempo crecen a ser cosas grandes, pero no podemos brincarnos el paso del crecimiento. Así es de que yo aconsejaría que los cambios que se deben de hacer para empezar a lograr los cambios grandes es hacer los cambios pequeños, empezar a estudiar las Sagradas Escrituras, empezar a comer diferente, empezar a hacer ejercicio un poco diferente, empezar a enfocarnos principalmente en su instrucción. En donde debemos de pensar Torah, 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 profetas, revelación, salmos y proverbios, y nunca olvidar la manifestación real a la cual se nos ha presentado, la cual le da vida. Y entonces no termina ahí. Continúa en que ahora nosotros debemos de manifestar la palabra como autores y escribir en este mundo acciones las cuales son permitidas a nosotros a través de esa autoridad que hemos recibido siendo coautores con el autor que ha creado todas las cosas, habiendo sido sellado por él quien sella todas las cosas, el padre sellando todas las cosas, confirmándolas a ser ciertas, asegurando todo, el hijo habiendo creado todas las cosas desde antes que el mundo había cecido. Y entonces nosotros después de poco a poco crecemos empezamos a dar frutos que son buenos, pero no debemos de preocuparnos por los cambios grandes que no van a tener éxito, al menos que empiésemos con el cambio en el hogar, que empiésemos a comportarnos de una manera la cual se nos ha enseñado a hacer en la Biblia, honrar el padre y la madre, empezar a no codiciar las cosas. O sea, empezamos con los diez mandamientos, esto solamente va a multiplicarse, multiplicarse, y hasta el punto que si los cambios grandes se manifiestan pues es la voluntad del más alto, pero si no los vemos no es algo que nos debe de desanimar porque no estamos aquí para animar el cuerpo, sino para edificar el alma. Es tan sencilla como esto. Ahora, expiación, a ver, Fásica, o más bien Pascua, Pascua, Yom Kippur, Aharimot, Día de la Independencia, a lo que iba con todo eso, es que el Día de la Independencia es el día de que el alma del ser que pertenece al ser eterno ha sido liberada del yugo, de una fuerza extranjera, una fuerza corrupta. O sea, lo que sucedió en Etiopía solamente es una representación de lo que se debe de manifestar en nosotros, el apartarnos del pecado y poder decir este es un nuevo día en el cual vamos a regociar nuestros corazones y cuando digo regociarse lo digo que lo logremos en ninguna otra actitud, ningún otro espíritu más que en el espíritu de nuestro Señor Negro y salvación Jesús Cristo. No entreguen mal por mal. No cometan las mismas atrocidades de las cuales el enemigo ha estado practicando de su manera habitual hasta este momento. Lo que nosotros debemos de ser es gracia y misericordia porque si nosotros, siendo quienes somos, somos de lo peor y se nos ha entregado la oportunidad de vivir, de resucitar, entonces ténganlo por seguro que por favor les digo y porque esta actitud testifico que mi propia hermana tengo dificultad haciéndola entender que no puedes pensar de esta manera, no puedes pensar querer condenar a todos cuando la primera condenación es a quien más se le ha dado, de él más es esperado y si uno ha sido elevado a una posición arriba de todos, uno debe de entender como ya se nos dio la instrucción por el quien preparó el camino Jesús Cristo que quien sea más que se haga menos y que sirva a todos porque habiendo sido más fracasaste mucho más que todos ¿por cuál razón? al piso es decir al suelo y todo monte que sea caído y que sea traído hacia abajo como un valle y todo valle sea exaltado así es de que el sacrificio es vivir como un valle sabiendo que eres un monte pero el fracaso y la memoria de que fue entregada la vida del Hijo del Dios viviente para que fuéramos redimidos a la posición de gloria eso no debe de ser olvidado y por cuál razón debemos de ser siervos a quienes son menos que nosotros a quien más se le ha dado es para para llenar una posición la cual sirve a quienes son menos que él y por cuál razón no debemos de de recompensar mal por mal porque entonces seríamos peor seríamos peor debemos de ejercer misericordia y gracia porque eso se nos ha demostrado en nosotros que otro espíritu existe más que el espíritu del amor y no debemos de de pensar ser más de lo que somos porque al pensar eso entonces no somos lo que somos si somos lo que somos así es ha sido y siempre será no hay nada que pueda cambiar eso no hay necesidad de de poner estatus a lo que es porque somos eternos pero para continuar en esta en esta vida eterna y vida más abundante debemos de aniquilar la la contradicción de la piel la carne lo que por naturaleza es contrario al espíritu el cual somos existe esa rivalidad y en esta expiación se une una al otro y se puede habitar sin sin una mente dañada con una conciencia clara entendiendo la realidad de la situación entendiendo porque las cosas han sido y como nos hemos comportado hasta el momento en el cual hemos sido resucitados porque hay una una o sea es solamente es es la creación hay una enemistad entre la simiente de lo que de la cual hemos nacido en pecado y en error y dado instrucción de tal manera equivocada contrario al espíritu al cual pertenece nuestra alma que ha sido reclamada en esta independencia entonces podemos vivir en paz con uno mismo y podemos hacer el cambio y empezar a dar frutos los cuales son dignos del arrepentimiento frutos buenos siendo uno y siendo unos con los campesinos y con los compatriotas que nos rodean estableciendo el ejemplo si es necesario sufrir y morir para preservar la paz eterna ahora esto no debe de ser confundido con el hecho de que cuando hay violación y y hay un intento de habitar nuestro templo y desgraciarlo entonces uno se debe de levantar y pelear y estamos en esa pelea pero peleamos la buena pelea de la fe pidan allá rastafar y cada quien como individuo que se les dé el discernimiento discernimiento no sé cómo sería el poder dividir el poder interpretar correctamente cuando es necesario la agresión y de qué tipo de forma se va a expresar la agresión yo prefiero por mi propia conciencia para que yo sepa que no tengo condena yo prefiero practicar el decir el 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 profesar como profesor se podría decir a las mentes y almas de quienes lo pueden recibir yo prefiero dar por instrucción el una agresión de la cual no es movida a continuar con un acto perverso perverso o pecadoso pero una agresión la cual aumenta el celo por hacer el bien es decir un ejemplo prefiero que enseñar que después del ser testigos a una injusticia que la forma en la cual nosotros ponemos en obra la agresión la cual la cual nace del del querer defender la causa que es justa yo prefiero recomendar que esa agresión sea convertida transformada en la en la imagen de Cristo Jesús para que se fue para que se aplique en una forma edificaz eficaz una cosa en una forma que construye y no que destruye en una forma positiva en una en una forma de la cual hay crecimiento y no una forma de la cual hay negatividad destrucción y muerte que es muy diferente si hay cosas malas sucediendo en el mundo yo prefiero enseñar que alguno utilice ese ese enojo tal vez tal vez suceda algo y uno se empieza a enojar por lo que ve yo prefiero que alguno guarde la calma en paciencia y convierta esa energía y la utilice para el bien porque de alguna otra forma habríamos sido poseídos por algo de lo cual no debemos de ser de cualquier otra forma habríamos cometido un error ahora si es necesario defenderse y si lo es debe ser como su majestad imperial Halis Selassie primero nos ha enseñado de que a pesar de que Italia presionaba y presionaba la agresión de hecho empezó el conflicto con un pretexto falso y continuaba causando daño a Etiopía su majestad imperial no movilizó el ejército demostrando su ultimada fe testificó que a la liga de naciones pero en realidad sabemos que ese fue la astucia o como sería la sabiduría de su mente al hombre pues le habló de las cosas que el hombre entiende pero como el hombre va a hacer la conexión que si Halis Selassie primero hubiera dicho que su ultimada confianza hasta el último momento fue en Dios no hay separación entre él y Dios siendo uno con Dios siendo el Dios en la tierra y de esta forma era necesario expresar al mundo algo legal porque el mundo trabaja a través de estas instituciones legales y demostró que su ultimada confianza inevitablemente es al creador porque entonces no hubiera tenido confianza en que aunque la ley está demostrándose ser injusta ante la situación y las circunstancias él sabe y confía en que no es su fin y no es su destrucción tan o sea sabiduría de una serpiente pero pero intachable como una paloma o no olvide la escritura entonces su majestad imperial demostró que hasta el último momento hasta que ya de atiro no había ninguna otra forma y era necesario absolutamente necesario movilizar las tropas hasta ese último instante se guardó de hacerlo porque de alguna otra manera habría habido una oportunidad para aquellos quienes por naturaleza son corruptos y están inclinados a hacer el juicio incorrecto porque favorecen y respetan a personas y a gobiernos y son dirigidos por las mentiras las cuales gobierna su ser hubiera habrido oportunidad para condenar la ejecutación de Etiopía con con justificación basada a la al error de la mente humana semiente de la serpiente que es por naturaleza enemistad con la cosa espiritual la cual representa su majestad imperial así es de que es una posición muy crítica y muy muy o sea no es no es cosa pequeña una cosa que escuché y yo repito porque existe si existe concordencia con lo que hablamos es que Dios es todopoderoso claro que si lo es pero pero no todo es tan sencillo como uno piensa uno piensa que pues al aplaudir las manos el mundo cambia no es así porque el hombre ha sido entregado con la libertad de pensar por sí mismo nosotros como yo lo he mencionado anteriormente nosotros en realidad no tenemos esa oportunidad aunque parece ser pero el castigo es muerte y si queremos vivir entonces tenemos que aplicar el conocimiento de que en realidad no tenemos opción tenemos que obedecer las leyes del emperador que es Dios sobre la tierra que es quien elevó el gobierno superior a ningún otro sobre la tierra al gobierno de los cielos el gobierno espiritual el cual es entregado a manos de Jesús Cristo quien se sacrificó porque nosotros tengamos esa oportunidad de ser de nuevo uno en la primera fuerza de la eternidad siendo gobernados a pesar de nuestra nuestras fallas y nuestros pecados y errores que continuamos cometiendo entonces no es cosa pequeña que Dios ande sobre la tierra y ande actuando porque el hombre su imaginación es perversa y es o sea destructiva y el adversario es constante y agresivo en su ¿cómo se diría? en su responsabilidad a través de la cual pues se da gloria ya porque superando todo obstáculo y superando un mundo que ha sido entregado a las fuerzas del mal o las debilidades de la mentira a pesar de todo esto él alza una gente la cual no es ninguna gente y es somos su gente a pesar de todas las la dificultad y lo difícil que es considerando que el hombre tiene la habilidad de pensar por sí mismo así es de que el hombre es yo he dicho esto y pues si estoy equivocado algunos pueden deben es su responsabilidad alzar la voz y decir que lo estoy pero yo he pensado en tiempos anteriores que el hombre no se puede juzgar como basadas estatísticas y cosas así porque claro que si te da una generalización de lo que de lo que puede suceder o del comportamiento que que demuestra el hombre pero el hombre es tan curioso que hace las cosas tan tan ilógicas tan inesperadas por lo cual estamos expresando el cuidado con el cual Jesús Cristo y Jalí Zelasi primero caminó sobre la tierra un gran cuidado porque el hombre es tan o sea es tan como se podría decir se le ocurre cualquier pendejada se podría decir se le ocurre cualquier cosa o sea somos tan no sabría como expresarlo pero existe ese elemento que es consecuencia de una libertad la cual se nos ha garantizado de pensar por nosotros mismos ahora por favor no quieran vivir una vida que sea en rebelión a la autoridad que se nos ha presentado porque esta vida va y viene en un instante de segundos pero vida eterna es 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 un es un muy largo tiempo y estar en destrucción durante un muy largo tiempo no es cosa que recomendamos ahora ahora si empezando eso fue una introducción creo o sea ahora empezando con con la agenda la primera cosa que queremos traer al frente o al menos que vamos a traer al frente es en corto resulta a nuestra sorpresa resulta que el estado de israel oficialmente después de pasar unas leyes en 1950 y no se cuantos realmente no me importa y no es para ser menos y antes de que empiece a emocionar en esa plática debo decir algo no todos los judíos sean blancos sean negros son malos diría yo no podemos generalizar pero tampoco es decir que saben o se les ha manifestado la gloria que es ya Rastafari incluso Rastafari que pues no tiene nada que ver con Rastafari hay que poder interpretar esto hay que no 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 ser muy muy fascistas en nuestro en nuestra actitud acerca de estas situaciones porque hay gente pues inocente que quiero quiero decir que que por más alejados que estén del Dios verdadero viven un celo de orgullo pero pues pero se limitan a su a su mal que hacen en el mundo y pues a los a lo que se les ha entregado hacen hacen pues bien yo diría porque yo habiendo sido entregado con la ultimada verdad continúo siendo mal así de que otra vez me encuentro en esta situación en donde yo prefiero ejercer la misericordia y la gracia a a condenarme a mí mismo en el en el reconocer los errores o pecados de algún otro eso es la forma más sencilla de ponerla siempre que miro un error me tengo que decir oh ese soy yo porque el momento que digo eso es algo que yo nunca hiciera es la más grande mentira y decimos que no hay pecado nosotros y si decimos que no hay pecado nosotros hacemos no efecto el sacrificio de nuestro señor negro y salvación jesús cristo y es decir hacemos a dios un mentiroso así de sencillo todo ser tiene su su lado opuesto negativo y positivo no quiere decir que uno es malo y uno es bueno no existe esa idea lo que significa es que hay una representación opuesta del mismo balance pero al otro lado de la visión es decir no sabría como decirlo algo que un contrapeso que mantiene la cosa en balance entonces todos tenemos fuertes y todos tenemos debilidades la cosa es mantener un balance y cuando uno es capaz de notar una algo que hace falta un error la culpa es de uno porque uno lo puede recibir y lo puede ver y si otros lo pueden recibir y lo pueden ver no tiene nada que ver con el comportamiento del ser porque la conciencia es individua no puedes culpar a alguien más entonces si ves algo erróneo en otro ser más vale reconocer que es tu error por cual razón lo puedes ver porque si estás en ya perfectamente lo único que puedes ver es justicia y perfección ahora hemos dicho no hay perfección en la humanidad vean aquí como se me ha entregado la sabiduría para superar esta dificultad cada vez que veo un error digo ese soy yo y no hay nada malo con lo que está sucediendo y deja de haber pecado porque deja de haber condena dejo de condenar a los demás en el entender que el primero que debe recibir condena es yo soy yo porque yo iba a poder distinguir algo erróneo si yo no soy la causa de ese error si veo que alguno oh mira él no guarda Shabbat él no puede ser Rastafari no guarda Shabbat estoy hablando de mí mismo y algunos tal vez en el orgullo crean que esto no es cierto pero esto es muy cierto que es guardar Shabbat siempre va a haber alguien que guarde Shabbat entre como se dice supuestamente mejor que yo o siempre va a haber alguien que haga algo arriba o sea el orgullo debe ser hecho hacia abajo y debemos de exaltar las cosas que los principios los cuales se nos ha demostrado ser útil y eficaz a través de las vidas ejemplares del hijo del Dios viviente Jesús Cristo y el Padre Jalí Zelazo primero entonces es mejor ver todo por el bien que es porque no hay error en ya y esta es mi forma de superar el error en mi camino en el hecho que siempre que veo algo mal siempre que estoy que algo me incomoda siempre que que hay pecado lo atributo a mí me acredito a mí mismo por ser la causa de ese error y si no hay un cambio es porque yo no lo he hecho porque veamos aquí si me rodea una esfera de influencia y a mi alcance a mi vista se ve un error se ve un pecado ser cometido quien tiene la culpa yo porque como alguien más va a afectar mi esfera de influencia que no yo que no mi esfera es lo que da influencia a mi alrededor o soy gobernado por lo exterior que me está gobernando a mí por dentro de vez yo por dentro gobierno lo que por fuera existe y yo controlo así es de que tengo el juicio en mis manos en decir ah mejor me quedo callado y ni digo que algo está sucediendo mal mejor yo hago la corrección dentro de mí y hago el cambio dentro de mí y si da la casualidad que yo estoy pretendiendo que es algo que yo no hago de todos modos mantengo el silencio porque eso es una mentira es una mentira porque más iba a saber algo de lo cual tú no eres participante o de lo cual tú no tienes parte en lo que estás testificando o juzgando por eso es mejor mantener la concentración en las cosas buenas porque si todo el día pienso torra pienso revelación y pienso nuevo testamento y pienso su palabra y miro su vida entonces no hay pecado en mí al menos por por el simple hecho de que mi completa atención está en las cosas que están buenas y no veo lo malo da la casualidad que veo algo malo que veo algo malo hago la corrección necesaria pero no el culpar a otro no hace el cambio porque entonces evitamos la responsabilidad que tenemos nosotros mismos por hacer el cambio y si si se presenta una situación en donde es muy claro que alguien está fracasando en una área en un aspecto de la vida digamos esto digamos que que el esposo o la esposa es obvio que es irresponsable en una área que se puede hacer pues el libro de Levítico capítulo 19 creo que es pues no creo sé que es la porción de estudio Torah o de Shabbat que continúa el Shabbat que viene es Santos Kedoshim Kedusan Santos muy importante verso 19 capítulo 19 el libro de Levítico dice que y es un bueno de hecho me voy a ir a él para para repetirlo así con exactitud lo que lo que dice pero esto no es este verso para mí en lo personal es algo muy grandísimo dice mis estatutos guardarás a tu animal no harás ayuntar para para misturas tu asa no sembrarás con mistura de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de diversos diversas cosas corrección no tiene nada que ver con eso si tiene mucho que ver pero es el verso 18 creo bueno vamos a empezar con el 17 dice no aborrecerás a tu hermano en tu corazón ingenuamente reprenderás a tu prójimo y no consentirás sobre el pecado te la debes de averiguar por ti mismo como vas a llamar la atención a través de semejanzas y similitudes y cosas parecidas ejemplos pero no necesariamente atacando o condenando la acción porque eso no va a llevar a ningún lado cuando uno se va directamente a alguien y le dice estás mal olvídenlo debemos de trabajar con fuerzas opuestas la única manera que el ser humano se va a poner a pensar es cuando cuando lo atacas pacíficamente con una con una como dice ingenuamente inteligentemente razonando la forma de llegar a él y por yo he llegado a entender y reconozco que la forma más eficaz más útil es destruyendo la norma completamente destruyendo la norma y y haciéndolo tan obvio que la gente se pone a pensar espérate como no no entiendo entonces cuando das el ejemplo que es completamente contrario a lo que se espera se recibe pero cuando entregas un una actitud o una acción la cual se espera por ley la rechazamos veamos el ejemplo en el jardín de Edén en el huerto de Edén se les dijo no hagas esto que es lo primero que hicieron eso es lo que no deberían de hacer esa es nuestra naturaleza esa es la enemistad que existe la serpiente así funciona y está dentro de todos nosotros debemos de reconocerlo el momento que queramos algo debemos de decir espérate seguramente es lo peor por nosotros el momento que hay un deseo de algo asegúrense por sí mismos que que es lo peor para nosotros porque estamos en un en una relación estamos expresando una 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 realidad contraria a lo que es verdad vean el mundo todo es contrario a lo que debe de ser el hombre debe de ser con la mujer hombre y hombre mujer y mujer por decir un ejemplo el hombre es 70% agua o sea dicen los científicos yo no tomo agua no me gusta completamente contrario a la a la creación por cuál razón yo he encontrado que la forma de ingenuamente reprender a un prójimo pero sin condenarlo o sin aplicar en el pecado es comportándote de una manera la cual se expone a luz a su debilidad pero no a través de una condena a través de la acción y un buen ejemplo y si debes de comportarte de una forma muy extrema para llevar a cabo esta agenda si es por el bien del prójimo que así sea ahora como poder expresar esto un poco más para finalizar al cabo ni hemos entrado al estudio pero pues en la segunda parte lo haremos ingenuamente veamos aquí hijo ingenuamente reprenderás a tu prójimo y no consentirás sobre el pecado un pequeño ejemplo espero que que funcione ya para finalizar y es lo primero que me vino a mente no crean que es el mejor y espero que sirva de algo he hablado con mi mamá hace mucho tiempo y resulta de que en los bancos en las instituciones de bancos donde la gente guarda su dinero aquí en los Estados Unidos de América resulta que empezaron a a cobrarle a la gente 5 dólares por mes o algo así por utilizar su tarjeta y a mi se me hizo como completamente o sea que que tontería porque porque vas a porque te van a cobrar por utilizar tu dinero por hacer una transacción nadie está haciendo nada o sea cuando uno hace una transacción no todos a través del sistema de las computadoras nadie está o sea no es como si tienen que poner a más trabajadores y por cuál razón se 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 está se está aplicando este cargo porque pues los trabajadores se les tiene que pagar para que estén grabando las las transacciones que se están llevando a cabo con la tarjeta o sea no tiene sentido eso no sucede todo eso a través de la computadora nadie nadie se está se les está dando empleo para para llevar para como se dice para para producir el trabajo necesario para llevar a cabo este implemento de 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 cargo o sea nada está sucediendo solamente es porque los bancos decidieron ah sería una buena idea cobrarle a la gente cinco dólares cada mes por por usar su dinero entonces yo intentaba comunicar con mi mamá como eso no es no es justificable pues o sea sea como sea pues uno tiene que vivir y pues o sea tienes la opción de no utilizar el banco en mi caso quiero mencionar que como no me importa y nunca tengo dinero en el banco y todas esas cosas pues tengo la misma cuenta la misma cuenta de banco desde hace tanto tiempo que a mí no se me aplica ese cargo porque es cosa que que ha modificado recientemente y quieren saber cuánto dinero tengo en el banco 17 centavos americanos de hecho me fijé ayer bueno continuando rápidamente pensé dije ah ok esto es como puedo hacerla pensar dije ah pues está bien sería una buena cosa o creo que no no recuerdo qué actitud le di a lo que comunicaba pero pero le dije le dije entonces y la verdad no me acuerdo qué actitud y esto va a cambiar toda la plática pero a fin de cuentas expresé que va a llegar un día en donde uno va a pagar para ir a trabajar y le empecé a expresar como o sea muy sarcásticamente que pero está bien o sea porque mira nos están dando la oportunidad de trabajar o sea muy merecidos cómo no cómo no va a ser justificable pagarle al dueño de la compañía nos está permitiendo utilizar su 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 maquinaria y todas esas cosas es una muy buena idea deberíamos de pagarle al 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 a nuestros a nuestros patrones aquellos quienes nos dan el empleo deberíamos de nosotros pagarle cada cada mes también una cierta cantidad de dinero entonces él se quedó muy callada y se quedó viendo porque ya la cosa se como no la ataque nomás diciéndole no estás mal que esto lo otro lo cual pues no sirve de nada le expresé un ejemplo de cómo cómo es lo mismo o sea en este camino en el que andamos va a llegar el punto en donde vamos a llegar al trabajo y vamos a pagar por por poder trabajar al cabo se nos está ofreciendo el servicio y pues lo que intento expresar es de que debes de estar culpando uno pone el ejemplo ahora en este caso fue un ejemplo hablado con palabras pero el ejemplo el cual es muy efectivo pero va a durar tiempo y uno debe de tener paciencia es poner el ejemplo hasta el punto que Adán y Eva se van a cubrir porque están avergonzados porque les va a causar una vergüenza por ejemplo si una mamá no se levanta a cuidar de los hijos todos o sea en las mañanas y hay un desorden sería una buena cosa no acusar porque eso nomás va a traer conflicto y problema y nunca se va a recibir la cosa sería pues entonces tú levantate temprano y cuida de los niños y cuando empiecen a platicar los niños y empiecen a a vivir una vida en la cual la mamá no tiene no tiene parte en ella porque pues porque eso es lo que se está dando a luz entonces la vergüenza va a causar un cargo un cambio en la persona y si no hay vergüenza en esa persona no hay no hay esperanza en la persona el momento que Adán y Eva se cubrieron se dieron cuenta del fracaso que habían cometido y desde ese momento el arrepentimiento era inevitable porque se reconocieron que era necesario arrepentirse que vergüenza hasta se pusieron rojos colorados de la vergüenza la cual la cual reconocieron después de ver el ejemplo entonces es una forma de atacar estas cosas de una manera saludable uno se levanta temprano y cuida de los niños y y por decir no les decimos hey arréglate porque te voy a llevar a la escuela ah no nuestra mamá nos va a llevar entonces uno los ve hay que ser hay que ser verdaderos tu mamá te va a llevar ah estás en lo cierto deja apurarme el momento que de casualidad la mamá escuche esto y y se de cuenta de que pues es inservible o le da vergüenza y hace el cambio o no hay nada que hacer y uno continúa y es el sacrificio es solo un ejemplo de como el sacrificio se debe de hacer para vivir una vida mejor y si escogimos las vidas que escogimos tenemos que vivir con ellas porque pues fue nuestra fue nuestra decisión Shalom